Mi nombre es Carlos Ernesto Choc, periodista maya Erchil. Llevo más de 13 años ejerciendo esta profesión. Para mí es muy importante, como también para mi comunidad, es un derecho. El derecho de ser informado y también de informar. Pero ha sido restringido para nosotros como periodista comunitario. Desde el año 2017 tuve una persecución penal, una orden de aprehensión. Y en el año 2019 también fui ligado a un proceso penal. Estoy bajo medida sustitutiva. Cada 30 días tengo que firmar un libro en el Ministerio Público. Todo por ejercer mi trabajo de periodismo comunitario. Y de contar la realidad en que viven mi pueblo y los pueblos. Trabajar en un medio alternativo o trabajar como periodista comunitario ha sido, pues, no aceptado incluso para el mismo sistema de justicia, para el mismo Estado. Hay una gran diferencia para ellos entre un periodista que forma parte de un medio corporativo. También de un periodista, pues, que no trabaja en uno de estos medios, sino que ejerce esta profesión desde los medios alternativos o independientes. Hay una también discriminación del mismo Estado, del mismo sistema de justicia, por penalizar a también periodistas comunitarios como nosotros. El caso de Anastasia en el departamento del Quiché es otro caso de una periodista maya e indígena que está siendo también acusada falsamente por ejercer su trabajo, por ejercer esta profesión. En Guatemala es muy difícil ejercer en estos tiempos la libertad de expresión o el ejercicio de periodista, porque si eres maya o mujer, pues, es muy difícil, es discriminatorio. Y esperamos, en realidad, que en Guatemala y en Avialala, pues...